Ya, ¿cómo es su nombre? Me llamo Eterildo. Aprovechen que llegó Carrofur vendiendo barato. Tenemos navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, cebillas, espejos, esmalte, manteles, condones, calzones, cortinas, carritos, aviones, muñecos, muñecas, linternas, copitos, chulitos, de ademas, poncheras, platos, tazas, pocillos, baldes, cerruchos, señetas, martillos, llaves de tubo, llaves de estrella, hexágonas, de boca fija, taladros, telescopios, esmeriles, lupas, limas, brocas, cintas, candados, palustres, niveles, traperas, recogedores, embudos, pomada verde, chuchugua, suña de gato, mentol chino, vaselina, manteca de cacao, crema de limón, cubetas para hielos, rejillas para lavaplatos, alpargates para gallinas, tuches para escalera, máquinas de aguantar hambre, condones de pedal, verigüetes para el tirapatras, martillos de golpe continuo, canortos, casalvas, sinoros con filo, brasiles de escaderados, calzoncillos, levantacola, tangas, cuello, tortuga, tilindrines de alambre, semillas de anjeo, trampas para coer goteras, verigüetes para el tirapatras, engurrupletadores para lavadora, brasiles de escaderados, toallas higiénicas marca Álvaro Uribe, las que duran para dos periodos, calzoncillos de teflón para que no se le peguen los huevos, condones marca Superman, los únicos que tienen la punta de acero, oiga, son guantes de un solo dedo, conos con hogado, empanadas de coco y leche, morcilla con pasas, boñuelos de pescado, sopeguineo, oiga, estamos en todas partes, estamos en pueblos, veredas, provincias, comarcas y en data crédito, en toda parte nos encontramos.